Ahora recibimos al senador popular Luis Daniel Rivera, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales. Buenos días, gracias por estar con nosotros y encima de eso, un comentario relacionado a esta manifestación que están haciendo estos líderes sindicales. Pues muy buenos días a él, muy buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través de Univision. Ciertamente estamos trabajando en la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos de Consumido y Recreación de Empleo. Estamos analizando y evaluando la resolución 662. Esa resolución nos permite que hagamos una radiografía de lo que ahora mismo es el gasto de horas extra en el gobierno de Puerto Rico en las corporaciones públicas. Hemos realizado ya dos vistas públicas, hemos tenido la oportunidad de dialogar con representantes de cuatro corporaciones públicas y lo que hemos encontrado ha sido sumamente interesante. Ya tenemos la posibilidad... ¿Interesante o desastroso? Pues mira, cuando digo interesante, por no decir triste, es una triste realidad. Hemos visto que en algunas corporaciones este gasto de horas extra se debe a la falta de reclutamiento de personal. Falta personal. Hemos visto, en algunas sí. En algunas sí. En algunas sí. Muy bien. En algunas como ATM, por ejemplo, hace falta reclutar personal. Muy bien. En otras tenemos problemas de supervisión. En otras tenemos un híbrido entre esas dos. Y en el día de ayer, con la AMA y la autoridad de Acustos y Acantarillado, nos dimos cuenta que hay una cuarta razón. ¿Es cuál? Los convenios colectivos. ¿Los convenios colectivos? Los convenios colectivos, en algunas de sus cláusulas, que no necesariamente son cláusulas económicas, provocan que el resultado sea un problema y un gasto económico a la corporación. ¿Me explico? ¿Millonario? Millonario, en el caso de la AMA, que la AMA tiene un presupuesto de 86 millones de dólares y genera solamente ingresos propios 5 y gasta 1.4 en horas extras. Te voy a dar un ejemplo. El convenio colectivo dice que los conductores tienen unas rutas asignadas que ellos seleccionan. Si un conductor no llega a atender esa ruta, aunque haya 20 conductores disponibles, porque algunas guaguas no salen durante el día, ¿verdad? Y los conductores se mantienen stand-by en el área de trabajo. Hay que llamar a un conductor de esa misma ruta, que obviamente no está ahí porque el compañero que le correspondía es que no llegó. Los otros siguen allí sin trabajo y llaman al de la ruta. Los otros siguen allí stand-by y entonces hay que llamar a uno que no está presente y tan pronto cogemos el teléfono y lo llamamos, ya ese conductor le está vengando horas extras. Y entonces, ¿cómo es posible que un convenio me limite a mí a utilizar un recurso humano que tengo allí disponible, que está cobrando, que está generando un ingreso, y me obligue entonces, por una cláusula en el convenio, a llamar a uno que no está, que me genere un gasto en horas extras. Por una cláusula de un convenio que también la Unión no firmó solita, sino que alguien también lo firmó. Es convenio, ambas partes. Definitivamente es un contrato. Se sentaron una mesa de negociación. Y alguien dejó pasar valoridades como esa. El movimiento sindical y el patrono, que en este caso es el gobierno, y ambos firmaron eso. Pero como dijo el presidente del Senado en el día de ayer, llegó el momento ya de echarle un vistazo a los convenios. Hay que renegociarlos. Algunos convenios son muy injustos, yo creo en los convenios, y hay unos que tienen unas cláusulas que son muy justas para los servidores públicos. Usted verá congelación de muchos de los beneficios que reciben los unionados, los próximos, posiblemente. Bueno. ¿El gobierno tiene poderes para congelar todos los convenios? Claro, claro. Dentro de la emergencia fiscal se justifica cualquier acción que vaya, ¿verdad?, en beneficio del país y de poder sacar al país de la crisis fiscal. Y muchas veces estos convenios tienen unas cláusulas que no se sostienen. ¿Hay cosas peores o que podríamos descubrir aquí? Probablemente sí, probablemente sí. ¿Políticas metidas en todo esto? Yo creo que ya hemos descubierto cuatro causas. Nosotros vamos a seguir, mañana tenemos la autoridad de edificios públicos, vamos a estar mirando las 53 corporaciones, y el resultado final es que si es necesario establecer alguna legislación para establecer controles y para que en el próximo año fiscal, 2014-2015, nosotros tengamos un presupuesto balanceado en todas las corporaciones, pues hay que tomar acción legislativa. Supervisores, gerenciales, directivos que aprobaron esos convenios, que también en un momento dado serán investigados. Bueno, si en el proceso de investigación de nuestra comisión refleja que hubo negligencia, mala intención o dejadez de algún supervisor o algún jefe de alguna agencia, eso va a ser parte de las acciones que vamos a tomar en el informe, no va a quedar impune. Vamos a continuar hablando sobre este tema en los próximos días, así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.